bienvenido queridos amigos y si les gustó el empezar de esta canción esa es la canción nueva del canal mío sandbar live y la puede oír en todas las plataformas digitales de música nada más que tienes que escribir fresco channel sandbar live y ahí salida y la puede disfrutar en inglés y español pero bueno aquí vamos en camino en otro día maravilloso para el agua en el bote y hoy van a disfrutar de algo bien especial porque hoy vamos a grabar parte del vídeo de la canción sandbar live y ustedes van a venir conmigo bueno y como ven estamos parados en el medio porque estamos esperando al resto de la tripulancia pero bueno vamos a ayudar aquí en amigo nosotros para salir y no tenga que esperar más bueno y aquí seguimos esperando porque yo creo que la tripulancia está corriendo en tiempo cubano o tiempo latino que te dicen que voy a estar ahí en una hora y se demoran dos bueno amigos aquí vamos saliendo de la rampa de hallover para conectarlo con el canal e ir directo al sandbar y como van a notar el cielo está un poco nublado pero eso no para de la gente en miami de disfrutar del agua pero no tiene que ser en bote puede ser en jet ski en canoe o kayak o cualquier cosa que flota y puedes usarla en el agua pero bueno como ya puede notar nosotros no somos los únicos que salimos en tiempo malo porque si de verdad te pones a pensar en la vida mientras que estás vivo no hay tiempos malos pero bueno otra cosa que notamos cuando llegamos el banco de arena estaba cerrado esa es una parte que no entiendo porque algunas veces está abierto y algunas veces está cerrado eso no sé si es por el tiempo o la hora pero bueno no importa que el banco está cerrado porque mientras que estamos en el agua en una isla o en el bote es suficiente para mí y quisiera dedicar este momento ahora para decir gracias muchas gracias a todos los seguidores que ven el canal y apoyaron el canal y ahora están apoyando la canción nueva de sandbar life y otra cosa me encanta a ver a la gente en el agua disfrutando y me reconocen y me saludan saludo para todo el mundo bueno amigos tenemos otra sorpresa en el vídeo de hoy este es un seguidor que vive en nueva york y vino a miami rentó un bote y trajo a sus amigos y amigas para disfrutar aquí en la preciosa ciudad de miami porque él ve los vídeos y quería disfrutarlo en persona bueno si aquí tenemos a las amigas y amigos de sean de nueva york que querían saber a la ciudad de miami y ahora van a tener el mejor experiencia porque van a ser parte del vídeo de sandbar life y siempre lo van a poder ver porque el vídeo siempre va a estar tocando en fresco chano sólo se puede decir que van a tener unas vacaciones olvidables y quería decirle muchas gracias a ellos por hacer parte del vídeo y bueno me da mucho gusto ver a todo el mundo divertirse en las vacaciones en miami pero nosotros estábamos anclados en el medio de la bahía yo le sugería al capitán moverse más cerca a la isla al lado de nosotros que se llama beer can que es un lugar bien popular aquí en miami para seguir disfrutando el día pero aquí fue cuando se complicó el día porque en uno de los motores la transmisión no estaba enganchando solo estaba andando con un motor solo y va a ser las cosas peor el motor eléctrico del ancla no quería fusionar tampoco tratamos de anclar manualmente y un amigo en un kayak trató de aguantar el ancla y llevarla para adelante suficiente para poder engancharla pero no podía porque el ancla pesaba mucho y se la tumbaba de kayak bueno el trató como cuatro veces pero se le seguía cayendo del ancla pero menos mal que vino otro amigo en un jet ski y ese si la pudo cargar y se llevó el ancla para adelante para poder tirarla más lejos no solo estaba enganchando pero solo estaba enganchando así pero ya estaba enganchando por eso el agua está de aguantar nuevamente están de aguantar el anclaje Bueno y gracias a la ayuda de JetSky pudimos anclar el bote finalmente. Pero bueno, ahora ya que el bote grande está anclado, es tiempo de seguir en la diversión. Porque eso de verdad es lo que vinieron los amigos de nosotros de Baylor para disfrutar aquí en Miami. Vamos a ver el bote grande, vamos a ver el bote grande, vamos a ver el bote grande. Vamos a ver el bote grande. Vamos a ver el bote grande, vamos a ver el bote grande. Bueno y como pueden notar, todo el mundo está divirtiéndose hoy en el día y no importa que había tiempo malo. Pero bueno, esta mucha diversión me puso la barriga con hambre y yo creo que es tiempo de comer. Pero tú sabes que, hoy no vamos a comer salchicha, hoy es una comida rápida que vamos a comer alitas de pollos. Pero bueno amigos, una cosa que nadie puede predicar es el tiempo aquí en Miami. Porque un minuto está precioso y el otro se pone lloviendo como si fuera un ciclón. Y bueno, empezó a llover, pero no importa porque nosotros estamos aquí cubridos por el icing glass en el bote. Pero de un minuto al otro empezó a llover bien fuerte y me sentía un poco preocupado por la gente que estaba en la isla. Porque se estaban mojando mucho, pero encontraron solución, meterse abajo las matas. Pero siguió lloviendo bien duro, son los amigos de nosotros que decidieron irse para la casa. Bueno, como ya pueden notar, el día se puso un poquito feo. Pero bueno, ya estaba bien tarde. Y nosotros también decidimos irnos para la casa. Pero bueno, estoy bien contento que los amigos de Nueva York pudieron disfrutar, aunque sea un día aquí, disfrutando en el bote y en la isla Beer Can. Y otra cosa que quiero decir, gracias a todos los oyentes de Fresco Chano y Fresco Chano Latino. Y ahora en el apoyo de la canción nueva, que va a salir muy pronto y lo voy a poner en los dos canales. Eso gracias y vamos a seguir disfrutando. Gracias. 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 Gracias.